Y por su parte, Correos del Salvador se suma a los esfuerzos del Ministerio de Educación para declarar libre de analfabetismo al país. Creo firmemente que un nuevo horizonte se le ha abierto. Ella es doña Ángela Flores, quien lee la carta que le fue enviada por una niña de cuarto grado del Sistema Público de Educación. Es un gusto entregarle esa carta porque ahí yo le enseño a usted de las cosas que nosotros aprendemos para ustedes. Gracias, mamayita, gracias. Las autoridades del Ministerio de Educación, en coordinación con Correos del Salvador, fueron los encargados de enviar cartas a personas que han sido beneficiadas con el programa de alfabetización, programa impulsado por el gobierno a fin de motivar a los beneficiados. Instituciones educativas de los grados de cuarto grado, en donde se ven como materia básica en la materia de lenguaje y literatura, se ve la reacción de una carta. Esta culminación de esta actividad empodera a aquellas personas que están haciendo alfabetizada para que cuando terminen el proceso de enseñanza-aprendizaje y puedan desarrollar las competencias mínimas que requiere el programa de alfabetización, puedan leer ya de una manera muy coherente la carta. Nos pareció muy interesante que fuese el niño el que le escribiera una cartita de aliento a estas personas que han logrado, ahora leer, escribir, que sean independizados en esa parte de la lectura, que sean ellos los portadores de esos mensajes. Y será Correos del Salvador, a través de sus carteros, que van a hacer llegar esas cartas al lugar de vivienda de los alfabetizados. Más de 130 cartas de motivación están siendo entregadas a personas alfabetizadas del municipio de San Salvador, por cartero de Correos del Salvador. Doña Ángela es la primera que recibe su carta, por lo cual expresó su agradecimiento al programa que le ha permitido aprender a leer y escribir. De haber estado aquí en esta escuela aprendiendo. Entonces yo le doy gracias al presidente y a todos ustedes los que nos ayudan a nosotros a aprender. Datos oficiales destacan que en lo que va del año, el programa de alfabetización ha beneficiado a más de 23.000 personas, siendo el 67% mujeres y 33% hombres. Aprendiendo uno puede, todo puede, verdad, este, como le quiera decir, leer, verdad, las partes donde uno va a ir que no conoce. Para la realización de la correspondencia, los estudiantes fueron capacitados en redacción, lo cual se suma a los esfuerzos por declarar a El Salvador libre de analfabetismo.